Hoy puedo decir que nunca lo sintió, lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios, no sé qué pasó, no sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca le importó, lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios, le traje más y más de mí Y cada palabra falsa le creí, porque mi única intención Era que fuera feliz mucho más que yo, y que eso fuera único en el mundo Porque tenerlo cerca era mi mundo, pero no le importó dañar mi corazón Y hoy me cuesta mirarlo, lealtad había de sobrar, él sabía que yo era su sombra Pero tarde entendí que su amor no es amor, y no quiero mirarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!